¿Cuál es la baja significante para nosotros? Estamos día a día, le tiraron una resonancia magnética, todo salió negativo, tiene una pequeña contusión ahí y eso, y estamos en el día a día, estamos viendo cómo va respondiendo a los tratamientos y sabemos que es un prospecto, pertenece a la organización de los indios de Cleveland y queremos manejarlo de la mejor forma y cuando él se sienta en las condiciones para entonces retornarlo a las actividades. En el caso de Rubén, él está por aquí, va a practicar con el equipo, pero no se siente alto para ayudar al equipo el día de hoy, no está en roster, le vamos a dar un día más que se va a combinar con el día libre de mañana, si Dios lo permite, y ya el viernes él estaría 100%. Danny Richard, que también se aló el hamstring anoche, también va a necesitar tratamiento, esas alones de hamstring usualmente son de 7 a 14 días, puede ser hasta más pronto de ahí, pero por el caso de él en particular, queremos que él esté en su condición también de 100% para nosotros poder meterlo de nuevo en el roster de los 45, él sí salió por lesión, entonces entra José Vinicio para ayudarnos en el campo corto e inmediatamente el día de hoy está jugando. ¿Te ha sorprendido la forma en cómo se han integrado los jugadores de primer año, los jugadores novatos, de la forma, parecieran como si son ya veteranos en la liga, de la forma en la que están participando? Sí, muy contentos con la gran madurez que son muchachos de primer o segundo año en la liga, han enseñado, esos muchachos han enseñado la madurez y la forma de manejar un escenario como esta liga de invierno, como es la liga de invierno en la República Dominicana, una liga bien demandante, de alto nivel de competencia, y tú viniendo del circuito minoritario donde quizá no hay esa tensión de jugar, como ganar los partidos quizá como en esta liga se puede tener, y ellos venir y manejar el escenario de esa forma de verdad es impresionante, así que es de tal forma de felicitarlos, no solamente los muchachos que están aquí con los leones del escogido, sino los que están participando en el torneo con los otros equipos, he visto que se manejan de la misma manera. Una aspirina ha sido para Luis Rojas el ver como cada día tiene un héroe diferente, Willy Castro, Willy García, también está el caso de Henry Martínez, un jugador que viniendo desde el relevo se ha mostrado muy bien en el montículo. Eso es siempre placentero, eso enseña, deja mucho que decir, de un equipo, como todos siempre están enfocados, donde siempre, como tú dices, hay un héroe, siempre hay alguien que divide el partido, que hace que el partido se separe, y eso es bueno verlo, contar con todo, y nadie baja la cabeza a pesar de tener un día malo, o sea, eso nos hace sentir orgullosos a los coaches también, y deja mucho que decirle al grupo de muchachos que tenemos aquí, que son bien unidos y que se animan unos a otros. Gracias Luis. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.